El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, asegura que 150 palestinos han muerto en ataques israelíes en las últimas 24 horas. Un edificio de 10 plantas reducido a escombros por la aviación israelí en Han Yunis. Los ataques a esta zona se han intensificado en el marco de la ofensiva israelí hacia el sur de la franja. Los equipos de rescate se apresuran a buscar supervivientes tras un bombardeo en un punto diferente de la ciudad. El ejército israelí ha aumentado su presión sobre Han Yunis en su objetivo de acabar con Hamas, considerada una organización terrorista. El ejército israelí afirma que estas imágenes muestran operaciones contra objetivos de Hamas en Han Yunis. Israel asegura haber asaltado el cuartel general de la inteligencia de Hamas en la ciudad. Durante los últimos días, más de 100.000 palestinos han buscado refugio en los alrededores de Rafa, en el extremo sur de la franja, junto a la frontera egipcia. Enfrentan el nuevo año con una mezcla de desolación y la esperanza. Toda Gaza está destruida. Nadie piensa en celebrar el año nuevo. Nuestras casas han sido destruidas. Espero que la guerra termine pronto, que sobrevivamos y que podamos vivir con dignidad, poder volver a la normalidad en este nuevo año. En todo el mundo la gente celebra el año nuevo con fuegos artificiales, pero para nosotros los fuegos artificiales son misiles, misiles, bombas y explosiones. 2024 llega con más sufrimiento para los jazatíes. La ONU advierte de que la falta de suministros ha dejado al 40% de la población en riesgo de hambruna. A vísperas del año nuevo, la paz en Gaza está más lejana que nunca. Y el ejército...